¡Pontón! Estamos acabando 2019, se agota este año. ¿No hay uvas aquí? Sí, son virtuales. Son de las que te tomó, ¿te acuerdas de las que aparecía una copa? Sí, las de Google. Así son las uvas. 12 deseos, ¿ya están listos? Ya. Pongan sus deseos. Pongan, claro. Sí, sí, sí. Tecnológicos. Pero bueno, en lo que eso sucede y llega, Pontón, depende de cuándo veas este video. ¿Qué tenemos hoy de recuento? Pues hoy tenemos el recuento de la década, de lo mejor y lo más destacado de la década, de estos 10 años. A ver, ¿la década de cuándo empezó? Del 2010 al 2019. ¿No es cierto? ¿Cuántos años son? Son 10 años. ¿Sí? Yo te voy a demostrar cómo tengo yo 11 dedos en la mano. Pues, ¿sí? No, no, en la mano. A ver, a ver, Magaso. Fíjate. 10, 9, 8, 7, 6. ¿Sí? ¿Y 5? 11. ¡11! ¡11 dedos! Bueno, nosotros ustedes tenemos 11 dedos. No, mucha gente tiene 11 dedos, pero en las manos. O sea, esta forma de contar es un poco como lo que pasa con las décadas. Claro, es que mucha gente dice, no es cierto, la década empieza, no sé qué. Es como el año 2000. Todo el mundo decía, no, el año 2000 es cuando acaba el 2000, no cuando acaba el 99. Y todo tiene que ver con el año cero. ¡Uh, qué la cara! No, pues ahí empezó todo. Pues entonces todo tiene que ver con el tiempo relativo. Eso es totalmente. Entonces, lo que vamos a decir ahora, sean 10 años o 20, no da igual, es el tiempo. Adelante, empecemos. Comencemos con el 2010. En el 2010, pues el iPad. Salió el iPad, primera generación. Sí. Donde todavía Steve Jobs estaba ahí. Claro, por supuesto. Y lo presentó y decía, mira, aquí está el iPad súper delgado y una cosota. Está bien padrísimo. Y entonces, bueno, pues el iPad definitivamente, aunque ya sabíamos que Bill Gates y Microsoft tenían sus propias tabletas, nada más no cuajó, no jaló. Y tenía Windows, pero bueno, aquí metieron el iOS y tenía como otro sistema y otro ambiente. No, yo no la quiero, no lo merece. Apple, en el tema de tabletas, es el rey. Exactamente. Indiscutible. Y es a la fecha que sigue siendo el super gadget y todo el mundo. Y sigo siendo el rey, digo, sigue siendo el rey. Quieren el Santa Claus, se lo piden, quieren un iPad, quieren un iPad y ya salieron las ganadoras. No una tableta. No, no. El iPad. Ya es como Kleenex, ¿no? Es medio genérico. Totalmente. Si es que tus iPads, pueden ser ahí. Ok, después. Pues el Kinect, que bueno, pues lamentablemente en el 2017 me parece, ya salió descontinuado. Lo descontinuaron en el 2017. ¿Y 17? Bueno. Sí, ya totalmente, o sea, ya descontinuaron. Desde antes ya como que nadie lo compara. ¿Qué era Kinect para los que no sepan? Pues Kinect, Kinect. Mira este sensor que venía en el Xbox, en donde Microsoft y Xbox decían, bueno, vamos a quitarle el sedentarismo a los gamers, que se paren y que jueguen y que brinquen y que hagan todo sin ningún control, sin nada que los moleste, ¿no? Que interactúen con mi videojuego, con la pantalla, a través de estos sensores. Que ya lo hacía el Wii. Pero necesitamos. No, no, claro, pero el concepto ya lo hacía. Sí. Entonces vamos a poner este, que no necesitas control. La verdad es que lo vendieron demasiado bien, porque era, escaneas tu patineta y tu patineta va a estar en la pantalla y entonces escaneabas cosas y pues nunca. O sea, no pasó lo que tenía, lo que nos anunciaron, lo que nos vendieron, ¿no? Entonces no funcionó del todo, aunque para algunos desarrolladores sí, o sea, si vas al papalote, museo del niño, también tienes un Kinect. No, 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 algunos cosas han dicho, pero no, no fue una cosa. No, pero bueno, pues creo que fue algo. Arriesgaron. Arriesgaron, destacado, importante en el 2010. Sí, claro. Y después el iPhone 4. El iPhone 4, que fue el primer teléfono de esta compañía y creo que de cualquiera de tener vidrio en frente y por Detroit. Exactamente. Tenía vidrio. Doble vidrio, lo cual hoy ya es una norma. Bueno, no es una norma, pero muchos teléfonos lo tienen. Sí. Ellos se arriesgaron. Y recuerdo, mi amor, creo que tengo uno guardado. Muy bonito. O sea, era como raro, ¿no? Sí. Era muy bonito, un diseño muy bonito del iPhone 4. Totalmente. Pasemos al año 2011. Al año 2011. Galaxy S2. El S2. Gran teléfono, también innovador. El Nintendo 3DS. Sí. Que, bueno, pues también como que vamos a innovar porque el 3D no se necesita lentes. Y entonces, pero pues la verdad es que siempre la acababas apagando el 3D. Como en todo el mundo. 2D. Lo que sea 3D no lo se ve. Entonces, bueno, pues salió el 3DS. Oye, y luego este asunto del termostato de Nest. Los Nest termostatos que, bueno, pues en México más o menos, ¿no? Pero en Estados Unidos sí se vendió como loco porque, pues por las temperaturas extremas que tienen allá, ¿no? Frío, calor. Y sobre todo también por el desarrollo económico. Se piensa automáticamente en el aire acondicionado. Ajá. Como tener energía eléctrica. Sí. O sea, no es de que... Digamos, lo natural, así como que sale agua de la llave. Sí. O sea, sí tengo mi aire acondicionado porque si no, no puedo vivir ahí. Exacto. Porque el clima es muy extremo en muchas partes de ese país. Mucho calor en verano, así 40 y tantos grados. Y en invierno, 0 o menos 10. Exacto. O sea, el aire acondicionado, el clima es... Fundamental. Está incluido. Y de ahí que esos termostatos que yo, cuando lo vi la primera vez dije, ¿esto qué es, ¿no? ¿Ya lo has usado? Sí, sí, sí. Es muy padre. Está padre y ahora ya es de Google. Ya, lo compró Google, entonces les fue bastante bien. Exactamente. Bueno, también es la primera generación en el 2011 que sale la primera generación del Galaxy Note, que es pues uno de los primeros teléfonos con lápiz óptico, con pantalla grandota, que podrías interactuar y cortar tus fotografías y trabajar desde ahí, ¿no? Sobre todo el tamaño del producto. Sí. El tamaño del teléfono era así como, están locos. Tan grande. Una phablet. Era como la primera phablet. Fue en el 2011. Luego, pasemos al 2012. Ajá. La MakerBot. Esta impresora que tú armabas, que era una impresora 3D, ¿no? Para imprimir objetos en tercera dimensión con plástico, etcétera. Que 3D también es otro mercado que quedó en nicho. Sí. O sea que... Pero bueno, todavía tiene ahí su... No, no, no. Ese nicho. No, no. Y tiene aplicaciones muy buenas que no se podrían resolver si no hubiera impresoras 3D. Exacto. Pero cuando te venían una impresora 3D para tu casa, ya hice cuatro tazas. ¿Ahora qué hago? Sí, no, no. No, es para hacer prototipos, arquitectos, diseños, diseñadores industriales, etcétera. No, para muchas cosas. Y de hecho está el uso ahí para imprimirlo en plazos de piezas humanas. También, sí. De hueso, algún otro insecto que necesites. Fíjate que justo está en el canal también un reportaje que hicimos de una prótesis de una patita de un perro. Ahí búsquenlo, que también le fue muy bien. Sí. Se hizo una prótesis para un perro. La Lenovo Yoga, la primera generación, que también fue súper innovadora. Sí. Órale. Sabemos que ThinkPass era de IBM. Sí. Se lo vendaron al Lenovo. Sí. Y pues teniendo esas patentes y esa tecnología, dijeron, una de las cosas más padres que tenían las ThinkPads es que movías la... ¿No? No, esta no. Esta no. No. Pero la ThinkPass la hacías para abajo y estaba planita, ¿no? Sí. Y entonces... Era buenísimo eso. Pues, ¿por qué no hacemos una pero que ya esté plana? Pues nos vamos más para abajo. Sí. La Lenovo Yoga y además con pantalla táctil. Ahora, ¿pero habrá pegado mucho? Sí. ¿En la industria? Yo creo que sí. Tan pegó. Tan pegó que se sigue vendiendo, ¿no? Las nuevas generaciones. Me refiero al concepto de doblar la pantalla más de 180. Yo creo que sí. Igual no muchos hacen todo ese... Pero el que se abra, ¿sí? Sí. Yo creo que sí. Está padre. Después, el Philips Hue. En 2012, ¿no? Este foco inteligente. Desde 2012 está. Y hasta ahorita es donde... Ay, mira. Vamos a ver en Amazon porque ya tengo mi Alexa. Pero pues en el 2012 es cuando salió al mercado el foco inteligente Philips de colores. ¿Requiere el hub o no? Sí. Si lo quieres conectar como al router de tu casa... Sí, 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 claro. Sí, pero ya hay Philips Hue con Bluetooth. O sea, con las dos tecnologías. Ah, con Bluetooth. Entonces ya viene esto loco. Puede ser con Zigbee, que es certificación como internet. Sí. Bueno, no internet. Conexión tipo Wi-Fi. Tipo... Sí. O Bluetooth, que es directo. El cable Lightning. ¿Por qué lo siguen usando? El cable Lightning salió en el 2012 y es cuando otra vez se hizo millonario. Corrígeme si estoy mal. En el último iPhone 11 Pro Max viene el cargador de Fast. El Fast Charger. El grande, ¿no? No viene ese. En el grande. En el grande creo que no viene. Bueno, ese cargador, el grande, de un lado es USB-C. Sí. Y del otro lado es Lightning. Sí. Ya, ¿por qué no le cambian? Ya, hombre. Ya lo cambiaron de... ¿Era 40 pines el anterior? 30 pines. 30 pines. Ya lo cambiaron de Lightning. Está perfecto. Ahora ya, hombre. Un USB-C no va a pasar nada. Va a haber millones de personas felices. Ya el iPad Pro ya la tiene. Sí. Estas máquinas también son puro USB-C. Nomás sigue la... Pues es que se hacen millonarios vendiendo adaptadorcitos. Pero el mundo ya cambió y van a vender más teléfonos. Y tú vas a estar más a gusto con el nuevo iPhone 12 con USB-C. Pues sí, pero hasta que no hagan una nueva categoría de producto de otro cable, otro adaptador, no van a dejar así el Lightning. Pero bueno. Es ok. En 2012 fue el Lightning, que definitivamente cambió otra vez. Y mi fichaje en 1-0. ¿En 2012? En 2012. Ah, mira. Albert, ¿llegaste en 2012? Mira. 12 ya. Un rato. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Siete años? ¿Qué aguante tienes? Siete años, Albert, en 1-0. ¡Oh, my God! ¡Guau, muy bien! Recuerdo su primer pillado. No, no, no. Sí me acuerdo de la entrevista, Fono. Sí, yo también. En la sala de Juntos, que ya no era después. Y bueno, Montón, 2013, ¿qué pasó? 2013. Entre más lo dices, bueno, pues Moto G y Moto X. Sí. El Moto G, este... El teléfono de gama media. Ajá. La primera generación. Moto X, gama alta. Sí. La primera generación. El Xbox One también salió en ese año, 2013. ¿Sabes qué? También me acuerdo. ¿Qué salió? Son los Play One. Son los pasillos del CES. Las Sonos Play One. Decíamos, ¿qué es eso? Son, no, son. ¿Qué es eso? Exactamente. Y mira. Y mira, mira nada más. Ya es este... Empresa pública. Empresa pública, exactamente. Son los Play One, que es esta bocina Wi-Fi, ¿no? Regresando al Xbox One, el primero. Primero, primera generación, que fue el... Ah, la videocasetera. Ahí está. Sí, claro. Bueno, ya estamos en el Xbox Series X. Sí, claro. Ya sale en 2020. Chromecast. Sí. El aparatito este, Chromecast. Sí. Que se le ponías a tu tele y le hacías Smart. Ajá. Que yo creo que se vendieron muchos, sí, vendiendo muchos parteles no inteligentes. Sí. El Chromecast 2013, ¿eh? Sí. Después, el Pebble Smartwatch. ¿Te acuerdas del Pebble? Sí. Que era con ink, ¿no? Con tinta electrónica. Sí. Lo compramos. Sí, por ahí lo tenías tú. Sí. Creo que en rojo, ¿no? Creo que en rojo, sí. Sí, sí, sí. El Pebble, pues, fue así como el Smartwatch y fue de Kickstarter. Exacto. Kickstarter. No, que fue el Kickstarter, ¿qué es eso? Ah, crowdfunding, ah, financiación colectiva. A ver, vamos a meterle billete. Y eso también fue como el boom. Sí. Gracias a Kickstarter y a Pebble. Claro. La gente comenzó a conocer. Entendió. Entendió el concepto de crowdfunding. Después, el Phantom, DJ Phantom. DJI Phantom. El dron, que bueno, fue así como, ya tenemos un dron. Nosotros, los mortales, ¿podemos manejar un dron y tomar fotografía? Que definitivamente, pues, eso ayudó. Ay, jodas, madre. Bueno, DJ Phantom fue un dron que definitivamente así es. Ah, ahora lo tenemos nosotros, ¿no? Un parteaguas para los productores, directores y creadores de contenido audiovisual. Tenemos un dron con el que podemos tomar, hacer o tomas aéreas y fotografías y videos. ¿Cómo? ¿Le ponemos una GoPro o no? Y después, bueno, ya empezaron a, ellos, los chinos de DJI, empezaron a crear sus propias cámaras increíbles. Pues, definitivamente fue aún así como, ¿qué hubo? No, está impresionante tener un dron. Y, ¿sabes qué? Que también, seguramente te pasó a ti y a mucha gente, cambió tu forma de ver películas. Sí. Porque ya dices, ah, ese es un dron. Claro. O sea, ya ubicado, antes era como, ¿cómo lo grabaron? ¿Cómo grabaron eso? ¿Que una grúa, helicóptero? Sí, sí, sí. No, y antes era eso, ¿no? Antes era, renta el helicóptero con una grúa, con un dolly, con un tal. Y ahorita con un dron 8K, con cámara, tú lo haces y queda parecido. Y puedes repetir la escena 40 veces. Exactamente. Sin problema. Exactamente. ¿Qué más salió ese año, Pontón? El iPad Air. El Air. El iPad Air salió ese año, bueno, pues una tablet más delgada. Sí. Más rápida. ¿Era el sobre? ¿O no quedó el sobre amarillo? No, esa era la MacBook. Era la MacBook Air. Ajá. MacBook Air, sí. MacBook Air. Y también el PlayStation 4. Sí. ¿No? Así como salió el Xbox One. Desde el 13. 2013 tiene un buen, ¿eh? Salió el PlayStation 4. Ahora, 2014. En 2014, el selfie stick. Sí. El selfie stick salió. Que llegó para quedarse, ¿eh? Que, pues en principio era una idea muy absurda, ¿no? De los... De un japonés. De un japonés, creo, ¿no? De los asiáticos. Dijeron, no, hombre. Qué locos están. ¿Cómo van a tomar una selfie? Sí. Un palo selfie, ¿cómo? No, no, no. Sí, o sea... Y un éxito el palo selfie. No, no, no. El razonamiento era, ¿qué tan solo estás en la vida? Para que nadie te pueda tomar una foto, ¿no? Sí, porque antes estabas acostumbrado. ¿Ibas con alguien? No, o a... Señor, me tomo una foto y le prestabas tu cámara, ¿no? Claro. Pero ahora es, hijo, le voy a prestar mi teléfono. No, pero aparte... Y número dos, yo creo que como fue invento asiático, pues nadie habla sus idiomas. Y entonces dijeron, no le voy a pedir, ni sé hablar inglés, no le voy a pedir. Pero hay otra cosa. Con un selfie stick. Hay otra cosa, si me permites. Antes tomabas una foto. También, claro. O sea, ibas a la Torre Eiffel, ¿no? Donde tú quieras. A ver, una foto aquí. Y ya. Si acaso así, dos. Ahora tomas 37 fotos de una escena, ¿no? Sí, sí. Exactamente. El Amazon Echo. El Echo. El Amazon Echo, que ya tiene más de 100 millones de unidades vendidas. Sí, un buen. Una locura. Un buen. Y ya con diferentes versiones, ¿no? El Echo Dot y el Echo con reloj y el Echo Show y el no sé qué. El Echo, el Amazon Echo con la integración de Alexa, evidentemente, con la asistente virtual. Algo así como, Alexa, apaga todas las luces de la casa. Alexa, pon un poco de reggaetón. Alexa, ¿dónde están mis paquetes? Alexa, cómprame 100 cervezas. Ojo. Hay que estar bien configurado para que te pierdas la clave. Exacto. Ya sabemos. Hablando de Amazon, salió el Fire TV Stick. Oye, pero también salió el OnePlus One. El OnePlus One, que se lo tuvimos. ¿Lo compramos? Lo compramos, creo. Pero era por invitación. Por invitación. Era un rollo espantoso. Pero muy buen teléfono. Pero muy buen teléfono. Que tenía el Cyanogen Mod este. Sí. Muy buena versión de Android. Buena batería. Sí. Buenos acabados. Tenía un acabado como rubosito ahí. Muy lindo. Ajá. Tipo lija. El, hablando de teléfonos, el iPhone 6 Plus. Sí. ¿No? Pues también. Oh, el iPhone 6 Plus. ¿No? Era como. Fue el primer grande, ¿no? El primer grande, sí. Porque el 5 también era chico. Sí. No hubo un plus. Claro. O sea, no hubo una pantalla grande. Y el 6 ya fue plus. Me acuerdo que yo lo vi la primera vez en una tienda. Estaba yo de viaje y fui a verlo. Dije, esto es una cosota gigantesca. Sí. Mira, ahora ya se te hace normal. Normal. Sí, ya regresa al chiquito y. El ring video doorbell. Sí. Que es la ring. Que viste que hubo un fallo de seguridad. Sí, que lo hackearon y habló. Oh, lo soy de San Rocloz. Tómala. Aguas con la seguridad. Exactamente. La tendencia, las carreras del futuro van para allá. Amigos, ustedes, papás que seguramente nos ven, no les digan. Sus hijos van a creer. Yo quiero ser youtuber. Quiero ser vlogger. No, 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 no. Eso hay. Por ahí no va. Sí hay 10 muy exitosos. Por ahí no va. 14 millones que no. Entonces, no. Hay que estudiar. Sí, la seguridad. Hay que estudiar, 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 estudiar. Y todo lo relacionado con tecnología. Es decir, si quieres ser abogado, bueno, pues entonces tú ya te los derechos digitales. Sí, verloyer. Sí, 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 sí. O sea, totalmente, totalmente. No, pues es que he estado violando YouTube. Por ejemplo, YouTube necesita abogados, ¿no? Evidentemente. Los youtubers también. Subtragica. Subiste. Exacto, ¿no? Sí. Porque subiste un material que no, y entonces lucraste con él, y entonces, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Todo relacionado con tecnología, por favor. Y ciberseguridad, pues mucho mejor. La Panasonic Lumix H4. Súper cámara. Y bueno, más adelante hablaremos de la Hedge 5. Excelentes cámaras. Lumix. Micro 4 tercios. Ajá. O sea, con espejos adentro. Sí, pero chiquitas. Sí, las 3 cuartos. ¿Qué es 3 cuartos? Micro 4 tercios. Ah, excelente. Tengo la idea, tengo la idea. Excelentes cámaras para video también. Sí, claro. Buenísimas, buenísimas. 2015. Aunque fue diseñado en 2014, en agosto de 2014, el puerto USB-C. En 2015 ya se popularizó mucho. Y ahorita ya hay millones de dispositivos que tienen este puerto USB-C. Perdón, pero... Vamos adelante, claro. El Galaxy S6 Edge, que fue el primer Galaxy... Bueno, si nos ponemos muy quisquillosos, el primer Edge fue el Note Edge. ¿Te acuerdas? Sí. Llegó un Galaxy Note Edge. Antes que el... Sí. Pero es que el primer Edge... Que nada más tenía de un lado. Pero ese era un Galaxy y no era Note. Era Note. Era Note y nada más de un lado tenía el Edge, ¿no? Ah, ahora Note Edge. Ajá. Ya. Ok. Y el Galaxy S6 Edge fue el primer teléfono... De los dos lados. Con los dos lados Edge, ¿no? Ahí estaba el Edge y estaba el Flat. Sí. Ahí está la tendencia, ¿no? Sí. No, y pues ya no hay Flat. De Galaxy S6 ya no hay Flat. Ah, lo que voy es que hay muchos modelos de otros fabricantes con Edge, ¿no? Exactamente. Como el de su competidor, de Huawei. Así es, de Huawei. El Super Edge. Sí, totalmente. O sea, da la vuelta mucho, ¿ok? En 2015, el Apple Watch. Apple Watch. Que es el reloj inteligente más vendido. Sí. No, espérame, espérame. No, no, no. Es el reloj más vendido. ¿El reloj de todos los tiempos? Sí, por volumen. ¿Más que Casio? Ellos dicen que sí. Ok. O bueno, puede ser de lujo, ¿no? Puede ser el reloj de lujo más vendido. Posiblemente. Posiblemente de lujo. Sí, pero bueno, el caso es que se ha vendido como pan caliente. Y ya llevan hasta la serie 5, que es de este año 2019. Sí. Y pues esto sí, definitivamente también cambió el... ¿No? Crearon... No es que hayan creado, porque estaba el Pebble antes, pero... Luego reaccionó Android con su Gear. Me gusta, me gusta. Lo diseñan, lo hicieron bonito. Le pusieron un software padre y tú, vale. Y otra vez, otra vez innovaron en la forma de venderlo. Claro. Porque llegabas tú a la tienda y no podías agarrar el reloj así. No, no, no. Tranquilo. Tú párate ahí. Ok. A ver tu mano. Ok. ¿Cuál te interesa? Pues este. Entonces, una persona te atiende, saca el reloj... Tipo reloj fino. Sí. Saca el reloj, le pone la... Eres sensible que tú decidas, te lo pones. O sea, la experiencia de compra es mucho más personalizada. Sí. Que eso en gadgets. Pues no, no hay. Ten tu gadget y te vas, ¿no? Exacto. Exactamente. Hay que aprender. El Apple Watch 2015. Ahora, 2016, pues salieron los Bose QuietComfort, que también fueron así como el boom, ¿no? Sí. Los audífonos súper cómodos, con cancelación de ruido activa. Se vendían en todos los aeropuertos. Sí. Todos los viajeros traían estos Bose QuietComfort. Yo me compré unos alguna vez. Sí. Y era como... O sea, los reconocí rápidamente. Es que eso es lo que pasa. Y el poquito rojo. Empiezas a ver que la gente los trae. Pues deben ser buenos. Es como cuando vas a una taquería. Hay dos taquerías. Una está llena y una está medio vacía. Pues te metes a la llena. Aunque hagas más fila. Totalmente. Y cola y espera y lo que quieras. Totalmente. Te vas a meter porque dices, esa es buena. Seguramente tiene buenos precios. Seguramente está buena la carne. Seguramente la gente regresa porque no se ha enfermado, etcétera. Ahora, eso que tú mencionaste de un producto en particular que sea bueno, tiene también mucho que ver con la disponibilidad. Sí. Que te lo topes cada tres metros. Sí. Porque si una vez viste a un cuate que tiene un producto, unos audífonos, suponte estos, y al siguiente viaje, por ejemplo, dices, ay, me los quiero comprar. Pero no están ahí. Sí. Repetición, 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 repetición. Cada, cada... Exactamente. Porque Bose, por ejemplo, está en todos los aeropuertos. Prácticamente en todos los duty-free del mundo están ahí con su línea de producto y en muchas partes más. Entonces, bueno, marketing uno con pontón y matucas. Exacto. ¿Qué? ¿Conclet? Dijeron, conclet, patraña. Bueno, AirPods. Los AirPods. Hablando de audífonos, 2016. También es un genérico. Sí. Porque ahora veo una tele, una anunciadora telefónica, incluye Airbots de regalo. Airbots y Earbots y Airbots y todo. Sí. Definitivamente los AirPods. También esta categoría nueva de producto de los True Wireless. Sí. En 2016. Que ya los habíamos visto en Motorola, justamente en los headquarters en Chicago. Vimos unos audífonos con un asistente inteligente, pero no eran dos, era uno. Ah, era uno. Un chicharito, ¿no? Un chicharito. Sí. Y entonces tenías tu bocina y era un Bluetooth. Sí. Como que no tenía así amarre. Y bueno, pues ahora con los AirPods, pues bueno. O sea, mira. No quiero decir, pero la verdad es que los Huawei Freebots 3, pues se inspiraron de ahí, ¿no? No muchos son copia. No. Como del iPhone y como de otros productos. Bueno, ni modo. Entonces, definitivamente hay otro parteaguas en la industria de los audífonos con los AirPods en 2016. O sea, hace tres años, ¿eh? Tampoco. No, no es tanto, claro. Y parece que fue, uh, los AirPods, uh, los AirPods. Sí. Después la secadora Dyson, también salió en 2016. Esta compañía inglesa que empezó fabricando aspiradoras con el señor Dyson, el Mr. Sir Dyson, que es toda una eminencia. Sí, la secadora salió. Productos caros. Sí. No son baratos. Porque son muy buenos. Se puede equipar un poquito al Apple, ¿no? Sí. Son productos caros, pero te duran, ¿no? Te duran. Pues bueno, los Dyson son bastante buenos. En general. Los Spectacles de Snapchat. Esos. O sea, sí, pues no los vendieron así, ¿no? Sí. Los regalaban, ¿no? Sí, medio los vendían y medio, no, y podías hacer, pero. Entonces, ¿qué es Snapchat? Y ahí siguen, como que ahí saco Keto y los usas dos, tres días. O sea, pero bueno, salió en 2016. Las hoverboards. Ajá. Un éxito rotundo. Y luego, no, que explotan, no, que no se las llenen en el avión. Porque entonces, desde los 10 mil a los 5 mil y unas chinas y no. ¿Qué es la hoverboard? Las hoverboards son estos patines eléctricos. Este tipo Sequin. Con dos ruedas. Se autoequilibran. Sí. Con dos ruedas. Y entonces te vas para adelante y avanzas, ¿no? Son eléctricos. Tienen una velocidad máxima de unos 20 kilómetros por hora aproximadamente. Que nunca la usas. Que casi nunca la usas. O sea, solamente que llevas en una colonia donde haya buenas banquetas. En tu campo de golf, ¿no? Y te vas del hoyo 7 al 9. Google Home. Google Home. Google Home salió en el 2016. Sí. También, pues, este, obviamente compitiendo contra Echo, contra Alexa, con Google Assistant. Ok, Google. Toca un poco de reggaetón. Te regalo. El. Segunda Wikipedia. Y luego, este iPhone, ¿qué incomprendido? En el 2016 salió el iPhone SE. Ajá. Special Edition. O como Social Economic. Nah, qué. No. No. Sí, Special Edition, que es un iPhone 4. Sí. Con mejor procesador. Sí. Y, pues, yo creo que, yo creo que en el 2020 van a salir un SE2. ¿SE2? Yo creo que sí. ¿Te dieron tus fuentes de Cupertino? Nah. Que ellos no dicen nada, nada. No, nada. Bueno. No, me late. Me late, cacahuate. ¿Sabes que sería buen negocio? Y se comprar una casa ahí enfrente de la... ¿De Cupertino? ¿De la Pol Park? Ajá. Con un... Y vender... No, 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 no. Con un telescopio. Y ver qué ves. Sería un buen negocio. Y venderse la Telenota. Claro. Tim Cook. Claro. Acaba de pasar por su sándwich. Como si pudiera ver algo. Ok. Luego, ¿qué más salió? En el 2016... El scooter eléctrico de Xiaomi. Estamos 16. Los Xiaomi. Ajá. Los scooters eléctricos que a partir de ahí también. Todo el mundo. Los scooters eléctricos. Está buenísimo. Está comodísimo. Está padre. Una nueva manera de movilidad. Qué cool. Totalmente. Está divertido, ¿no? En 2017. iPhone X. Exactamente. iPhone X. El primer teléfono de Apple o modelo de iPhone que no tiene el botón central. Sin botón que es la tendencia ahora. Ya no hay botones en la mayoría de los teléfonos. Sí. Ahí Apple no fue el primero. Fue de los últimos. Pero pues ya se quedó así, ¿no? Así es. Después salió que este modelito 3... La Model 3. Elon Musk anuncia... Miren, ¿cómo ven? Que traigo este cochecito eléctrico 100% que le dura la batería al casi 500 kilómetros. 35 mil dólares. Y va a costar 30. O sea, pero el baratón. Bueno, pero... Llegado como hasta 50. Con un precio súper competitivo en la industria automotriz. Siendo un coche eléctrico con una autonomía bestial. En ese momento, 2017. El Nintendo Switch salió en el 2017 también. Se sigue vendiendo consolas. Y está la versión Lite. Está la versión Lite que salió en 2019. La diferencia es que el Switch tradicional... Es más, hasta allá hay un 1.1 que tiene mejor duración de batería. Que puedes conectar tu Switch o tu consola. Puede ser portátil o puedes conectarla en un dock. Y se ve en la pantalla de tu casa. En grande. En grandote. O el Lite, que no lo puedes conectar a la pantalla. Solo es portátil. Únicamente. Muy bien. Pero ese Lite salió en 2019. Se vendió como loco el Nintendo Switch por Zelda Breath of the Wild. Sí. Definitivamente. Pues lo hemos dicho 1.300 millones de veces en este canal. Que el software vende el hardware. Total, ¿no? O sea, ¿por qué quisieras tener un Nintendo? Pues para jugar Zelda. ¡Claro! Si no está Zelda, ¿para qué quieres? No lo más para tenerlo, claro. Es un poco... ¿Se venden los iPhones por qué? ¿Por hardware? ¿Hardware? Pues hay muchos hardware que hacen lo mismo y hasta más. Sí. Y hasta más bonitos, puede ser, ¿no? Es el software. Pero... La respuesta es el software. Exacto. Exactamente. Exactamente. No, ¿qué? ¿A poco los spinners? El fidget spinner. Pon ahí en Google fidget spinner. Te va a salir y vas a jugar. Pueda de tiempo. Así es. Pero fue mucha moda. Sí, fue mucha moda. 2017. La Lumix GH5. Sí. También súper cámara. ¿Con mi formato tres cuartos? Sí. Que es una súper cámara para hacer cortometrajes, películas, anuncios. Todo lo que se te ocurra es excelente cámara para grabar video. Está buenísimo y más con los lentes. Muy práctica, muy rápida, muy chida. El Xbox One X. Ajá. La consola jamás súper poderosa creada del universo entero. Salió en el 2017, pero pues ya viene la más poderosa aún más que esta. La más, más poderosa. Todavía más. Claro. ¿No? Sale en el 2020 que es la Xbox Series X. Que, por cierto, puse un tuit. Y fíjate que yo nada más lo puse porque se me ocurrió. Ajá. Que, ¿por qué no deberían tener los controles ya sea de Play o de Xbox? Ah, vi tu tuit, sí. Un huella de artilar. Y ya hasta le mandó un tuit a Phil Spencer. ¿Te contesto feo o te contesto bien? No, feo. ¿Feo? Sí. Cuando Apple venda videojuegos se lo van a poner. Pues ya lo hace. No, no, pero, o sea, controles. ¿A un control? Ah, cuando venda controles. Pues es que sí. Se lo van a poner y todo el mundo dice, ah, claro, pónsele, pónsele, pónsele. Es que estaría buenísimo porque tú tienes control parental, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, nada más puede, o puedes comprar contenido, descargarle con mi cuenta, o puedes jugar con mi cuenta, o puedes jugar con la tuya. O con tu dedo, nada más puedes jugar ciertos juegos. O cada quien tiene su control y ya sabe. Entonces el login es más fácil. Es una muy buena idea, pero por algo no lo han hecho. ¿Por qué no se les ha ocurrido? Batería. No, no. ¿Batería? ¿Cuándo? O sea, el sensor de huellas digitales todo el tiempo está prendido. No se prende cuando pones tu dedote. Entonces en un control remoto que la batería es crítica, igual consume mucha batería. ¿Qué tanto? A ver, los ingenieros electrónicos que nos digan, ¿cuánta batería consume un sensor de huellas digitales que funciona la primera? Y además, les cuesta tres dólares ponerse. Ah, no, no, no. Ponernos sí, pero yo creo que a mí se mezcla es batería. Pero bueno, sigamos con todo. El Super NES Classic Edition también salió. Sí. El Super NES, pero a partir de ahí, pues, bueno, desde el NES, que fueron un año antes. Ah, el NES, claro. Super NES, y luego salió el Sega, y luego salió el PlayStation, y empezaron a salir para venderle la nostalgia. Claro. Un producto que nunca usas. Pues no, ahí está arrumbado, pero está padre tenerlo. El DJI Spark, este pequeñísimo dron, muy práctico, también cómodo, ligero, para hacer capturas ahí coquetas, más turísticas, más familiares, no tan profesional, pero está padre como para, ay, mi primer dron, y quiero volar, lo quiero agarrar a la onda, y quiero tomar fotos así en el parque, cuando vamos con la familia. Y ponen la de, I believe I can fly. Exactamente. I believe I can touch. Y este, bueno, pues, es en el 2017. Ahora, 2018. Ok. Pues, el control adaptativo de Xbox. Muy bien. Que es el primer control para personas con discapacidad. Entonces, pues, creo que fue un acierto ahí, ¿no? Totalmente. Más como, con este slogan que traen como es, gaming for everyone, como que para todos, ¿no? Todos podemos jugar, ¿no? Este, aquí no discriminamos a nadie. Incluyente. Incluyente. Perfecto. Entonces, está padre, ese control. Después, 2018, o sea, el año pasado. ¿Qué sale? Las Sonos Beam. Sonos Beam. ¿Qué producto, eh? Suena perrísimo. Suena muy bien. Increíble. Se integra a tu red Wi-Fi, es decir, a tu sistema Sonos, si tienes en tu casa otra bocina o algo, para que puedas escuchar lo que tú quieras en la bocina que tú quieras. Exacto. Una sola conexión. Sí. Sin problema. Y puedes escuchar tu tele o música. Es lo que digo, o sea, puedes poner música en cualquier bocina, incluida la Beam. Claro. Oye, ¿puedo escuchar la tele? No, ¿verdad? En otras bocinas no. No, porque va directo. Pero, por ejemplo, ahorita que tú tienes tu MacBook Pro, como tiene AirPlay, tus Sonos, puedes escuchar el audio que sale de tu Mac en tus Sonos. Ok, sí, sí. Y se oye, perrón. Sí, sí, muy bien. Está muy bien. Las Sonos Beam es una soundbar, ¿no? Sí. Increíble, chiquita, cómoda, con Alexa, con Google Assistant. También hecha para durar mucho tiempo. Para durar mucho tiempo. O sea, porque hay unas barras de sonido que cuestan como $46 pesos. No, es la verdad. Sí. La vas a poner y no te va a durar mucho tiempo. Entonces, mejor ahorrale y no te compres las Sonos. Cómprate una de mucha calidad y vas a comprarla una sola vez. Porque es una bocina. Es un producto que lo compras y cambias de tele, pero no cambias la barra. Exacto. La verdad es que se utiliza por medio de software, etc. Vale mucho la pena. El DJ Mavic Zoom, que salió el año pasado también. Increíble. Grandes tomas puedes hacer con la cámara que trae incluida este dron. Blue Jet Inano. Ajá. Que es este micrófono USB de Blue. Es buen micrófono. Y pues a partir de ahí también, bueno, un poco antes. Pero pues para los streamers. Ajá. Necesitaban un buen producto. Necesitaban un buen micrófono. Que por cierto, ahí está. Este año fue cuando salió el Quadcast, ¿no? El HyperX. ¿El rojo? El rojo. Muy bueno. También súper buen micrófono. Muy bueno. Para hacer los streamers, para los gamers, para locutores, para lo que se te ocurra. USB. Gran, gran micrófono. Porque tiene muchos patrones polares. Que si cardio, que si estéreo, que si etcétera. Depende de cómo se la gente sentada, etcétera. Está muy bueno. Y bueno, pues ya. 2019. Justamente hicimos un video de lo más destacado de 2019. Pues hace unos días. Entonces, vayan a verlo, ¿no? Vayan a ver. Y por supuesto, pon tus comentarios. ¿Qué producto te impactó en esta década? ¿Cuál te cambió la vida? ¿Cuál dices que es el mejor según tú? Aquí no estamos diciendo cuál es el mejor y el peor. No, no. Estamos mencionándolos. Pero bueno, la gente es libre de opinar, ¿no? Exacto. Y ahora, ¿qué te parece rapidísimamente? En unos 30 segundos. Tendencias de la siguiente década. 5G. Ajá. Pantallas flexibles. Sí. Mayor integración entre software y hardware de diferentes marcas. Sí. Y mayor confort. Ok. Internet de las cosas. Más robótica. Ajá. Inteligencia artificial. Ajá. Bueno, 5G. Y todo lo que dijiste. Es un poquito... Complemento. Como coincidimos un poquito. Pero bueno, muy bien. Ahí está. Pues vámonos, Ponto. Feliz año. Hay más videos, pero mientras... Muchas gracias por ver 1.0 todo este año 2019. Y esperamos que lo sigan viendo 2020. Quisamos cada vez más y más y más. Estaremos dando mucha lata en el 2020. Y bueno, pues por aquí nos vemos. Denle like, comenten, adiós, suscríbanse. Gracias, Albert. Y gracias a todos que nos ven. Adiós. Adiós.